Bueno, chicos, yo quiero... mi nombre es Hugo Varela y quiero mandar un saludo especial a la gente del programa Déjà Vu, que me encanta la palabra Déjà Vu. Y esto, sé que esto parece que ya lo dije antes en algún lado. Y de... bueno, no sé, algo... bueno, me agarró un Déjà Vu. Feliz año para todos.